Y que mentira sería si diría Que yo nunca te doy lo que por otra yo no haría Nena mi valentía, no me resulta en nada Quiero ser evidente, pero no es si dejaré Pero ahora no he puesto pa' ti Yo ya no puedo dormir Si nena tú ya no estás, no me resulta fácil Es que poco sé de ti, pero yo te quiero aquí Yo no te voy a soltar, contigo yo soy feliz Regando puerto pa' ti, yo ya no puedo dormir Si nena tú ya no estás, no me resulta fácil Es que poco sé de ti, pero yo te quiero aquí Yo no te voy a soltar, contigo yo soy feliz Y ya no aguanto más Es que suelo en ti pensar Sé que lo nuestro acabó Pero no puedo olvidar lo que tú causaste en mí Siempre lo voy a recordar No importa lo que pase, tú siempre serás mi girl Que bonitas bebés, fuck, otra vez me desperté Yo, pero yo quiero volver, ey, a ese sueño, bebé Pero ya lo intenté, con tal de poder verte otra vez Aunque no hay forma, no perdo la esperanza Pa' que te extrañe siempre Mami, tú eres mi luz Si tú no estás aquí Me siento atrapado en la oscuridad Contigo tengo paz Con cero problemas Sé que te fallé, pero nena Déjame volver a estar Yo ya no puedo dormir Si nena tú ya no estás No me resulta fácil Es que poco sé de ti Pero yo te quiero aquí Que no te voy a soltar Contigo yo soy feliz Me mando puestos pa' ti Yo ya no puedo dormir Si nena tú ya no estás No me resulta fácil Es que poco sé de ti Pero yo te quiero aquí Que no te voy a soltar Contigo yo soy feliz Perdón si le acabo Soy idiota, lo sé Pero por culpa de eso trago Mi mente se mueve Sé que tengo yo mal pasado Dime quién mantiene Pero ese no se resulta Oye, lo neto, my girl Ey Solo tígame la cara Estamos los en odio Cuando estamos solos Aburridos en mi habitación Pero no digas que no Paco, a mí tú pasas No me lo menciones Porque su flow es muy básico Básico Desde que no estás No puedo dormir Varias noches solo pensando en ti Tengo otro ramacito Y en mi cama Llego varios días Pero no estoy aquí Extraño desarte Directa la cara cuando te ponía bonita pa' mí Pero esa mierda siento que me mato Porque tú no te pones encima de nada Esto pa' ti Yo ya no puedo dormir Si nena tú ya no estás No me resulta fácil Es que poco sé de ti Pero yo te quiero aquí Yo no te voy a soltar Contigo yo soy feliz Fregando puesto pa' ti Yo ya no puedo dormir Si nena tú ya no estás No me resulta fácil Es que poco sé de ti Pero yo te quiero aquí Yo no te voy a soltar Contigo yo soy feliz Yo soy feliz Yeah Yeah Eh Perdón por dejarlo Yeah Yo un culo en la ho Yeah Skrrr B ¡Suscríbete al canal!